10 5 4 3 2 1 Vamos En derecha 4 Corta 40 Izquierda 4 Uy, larga Ojo se cierra 2 En derecha 4 En izquierda 4 Menos En derecha 2 En izquierda 3 En derecha 5 Corta En izquierda 5 Menos 60 Atención Izquierda Fondo En derecha 4 Menos Uy, larga Se abre 70 Izquierda 6 Con fe 250 Izquierda 2 Larga Frenar 40 Derecha 6 Corta En izquierda 6 60 Atención Derecha 4 Para derecha 2 Más 40 Izquierda 2 En derecha 4 Menos Larga Se abre Se cierra Y se cierra En izquierda 3 Más En derecha 3 Larga En izquierda 5 Más Para izquierda 2 Larga Se cierra Frenar En derecha 4 En izquierda 5 40 Izquierda Fondo Y derecha 2 Larga Frenar 60 Izquierda 2 Más 70 70 Derecha 4 Para izquierda 4 En derecha 4 Más En izquierda 3 En derecha 3 Más Larga E izquierda 3 Uy Larga Se abre Y se cierra Frenar En derecha A fondo 40 Derecha 2 Larga Frenar Para izquierda 3 Frenar En derecha 3 Para derecha 6 En izquierda 2 Más Larga Frenar En derecha 2 Más En izquierda A fondo Para derecha 6 40 Derecha a fondo 50 Izquierda 5 Larga Ojo Se cierra Orquilla lenta Para izquierda A fondo 200 Más 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 S ¡Suscríbete al canal! 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 Izquierda 6, con fe, 250 Izquierda 2, larga, frenar 40, derecha 6, corta En izquierda 6, 60 Atención, derecha 4, para derecha 2, más 40, izquierda 2 En derecha 4, menos, larga, se abre y se cierra En izquierda 3, más Frenar, en derecha 3, larga En izquierda 5, más, para izquierda 2, larga, se cierra Frenar, en derecha 4 En izquierda 5, 40 En izquierda, izquierda a fondo Y derecha 2, larga Frenar 60 Izquierda 2, más, 70 Derecha 4, para izquierda 4 En derecha 4, más En izquierda 3 En izquierda 3, más, larga En izquierda 3, larga, se abre y se cierra Frenar En derecha a fondo, 40 Derecha 2, larga Frenar Para izquierda 3, más, para derecha 6 En izquierda 2, más, larga Frenar En derecha 2, más En izquierda a fondo Para derecha 6, 40 Derecha, derecha a fondo 50 Izquierda 5, larga Ojo, se cierra Horquilla lenta Para izquierda A fondo 200 Meta Ojo, se cierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 15 segundos, concentración 10 5, 4, 3, 2, 1, vamos En derecha 4, corta, 40 Izquierda 4, uy, larga Ojo, se cierra, 2 En derecha 4 En izquierda 4, menos En derecha 2 En izquierda 3 En derecha 5, corta En izquierda 5, menos 60, atención Izquierda, punto En derecha 4, menos Muy larga, se abre, 70 Izquierda 6, con fe 250 Izquierda 2, larga, frenar 40 Derecha 6, corta En izquierda 6, 60 Atención, derecha 4 Para derecha 2, más 40 Izquierda 2 En derecha 4, menos Larga, se abre y se cierra En izquierda 3, más Frenar En derecha 3, larga En izquierda 5, más Para izquierda 2, larga Se cierra Frenar En derecha 4 En izquierda 5 40 Izquierda, punto Y derecha 2, larga Frenar 60 Izquierda 2, más 70 Derecha 4 Para izquierda 4 En derecha 4, más En izquierda 3 Frenar En derecha 3, más Larga E izquierda 3, muy larga Se abre y se cierra Frenar En derecha a fondo 40 Derecha 2, larga Frenar Para izquierda 3 Frenar En derecha 3 Para derecha 6 En izquierda 2, más Larga Frenar En derecha 2, más En izquierda a fondo Para derecha 6 40 Derecha a fondo 50 Izquierda 5 Larga Ojo Se cierra Horquilla lenta Para izquierda a fondo 200 Meta Quince segundos Concentración Diez 5 4 3 2 1 Vamos En derecha 4 Corta 40 Izquierda 4 Muy larga Ojo Se cierra 2 En derecha 4 En izquierda 4 Menos En derecha 2 En izquierda 3 En derecha 5 Corta En izquierda 5 Menos 60 Atención Izquierda a fondo En derecha 4 Menos Muy larga Se abre Ente Er Pré 1 Bart N 2 2 3 7